muy buenas chavales que tal estáis soy azuka estamos en paramedias gamer vais a perdonar todo lo de detrás porque últimamente ponía el croma que está por ahí pero acabamos de hacer directo sin broma y sin nada y justo ha saltado la noticia así que grabo tal cual qué noticia bueno pues hace un par de horas se filtró realmente fue por ser vital el ultra bonos parte 1 que ya he traído un vídeo anteriormente con todos los detalles pero la nota oficial que niante que ha querido comunicar recoge tanto el ultra bonos parte 1 como el ultra bonos parte 2 que prácticamente nos imaginamos un poquito de que iba pero ya lo podemos confirmar queda en el aire el ultra bonos parte 3 que sigue siendo un misterio que sale para final de agosto y que probablemente hasta dentro de bien pasando un tiempo no sabemos de qué trata pero bueno como ya tenemos el 1 y el 2 vamos a ello recuerdo muy brevemente el ultra bonos 1 que realmente se lo tenéis anunciado en el anterior vídeo vale el ultra bonos parte 1 tiene lugar entre el 23 de julio día de la mañana hora local hasta el martes 3 de agosto 8 de la tarde hora local tenemos que en este ultra bonos parte 1 en raid vamos a tener en raid de nivel 1 el 1 un vario color con opción vario color que ha ido siendo que además estos fósiles estrenan shiny bronzor y clean tenemos en raid de nivel 3 maletón a rodáctil porygón 2 gorlut y también se estrena en raid de nivel 5 dialga con probabilidad sign además de esto en spawn salvaje tendremos a voltor porygón humana y cabuto balto y crédito sieldo y más en huevos de 7 km del evento tendremos a maná y cabuto rodáctil lily vanor y crédito sieldo además de tener una investigación temporal e investigaciones de campo especiales por el evento es decir ya sabíamos que iba a ser en plan el tiempo y el espacio bueno pues aquí tenemos a diarga shiny los fósiles que ocurre en el ultra bonos parte 2 pues la contraparte en el ultra bonos parte 2 que acaba de ser anunciado tiene lugar desde el viernes 6 de agosto a las 10 de la mañana hora local hasta el martes 17 de agosto 8 de la tarde que nos encontramos aquí pues comenzando por la raid en raid de nivel 1 sigue el 1 con probabilidad vario color los dos celos es decir el azul y el rosa que son regionales el yen que es el regional de egipto y spur en raid de nivel 3 alakazán kangaskan regional de australia recuerde con probabilidad se han activado desde hace ya un par de años y el cross en raid de nivel 3 que además activa su versión mayor color a lo que se anunció hace ya unos días así que creo que va a estar en todo el mundo si en raid de nivel 3 en todo el mundo durante el ultra bonos parte 2 cuando finalice el ultra bonos parte 2 gero volverá a su lugar de región o sea la town y ahí seguirá con su versión ya ni activada vale en raid de nivel 3 como no tenemos apalquia con opción variocolor en spam en este caso en el ultra bonos 2 vamos a tener a clefairy una basculín ambos que ya sabéis que tienen la rayita regional hitman duran y más en huevos de 7 los dos celos ambos basculín hitman duran y más y aquí también habrá tareas de investigación de campos especiales por el evento y una investigación temporal a completar realmente como veis es un ultra bonos 1 con dialga shiny y fósiles un ultra bonos 2 con palquia shiny y regionales aunque solamente haya metido hair cross cangas can y canes lo que tiene que ver con regionales y por último en el comunicado se despiden diciendo que el ultra bonos parte 3 va a tener lugar desde el viernes 20 de agosto a las 10 de la mañana hasta el martes 31 a las 8 de la tarde no dice nada más pero evidentemente nosotros sabemos que jupa tiene que tener un papel importante ahí cuando haya más noticias las traemos y chicos nada más ya queda pendiente en cuanto a noticia el boletín de agosto en el community de y todo esto nos vemos en el próximo vídeo aquí en paranoyas gamer un saludo en el próximo vídeo Gracias.